Bienvenidos a la agenda semanal de Mirada 21. Este miércoles 9 de febrero celebramos el Día Mundial de la Radio. Participarán periodistas de la talla de Raquel Martos, Ignacio Sánchez o Álex Fidalgo. A las 12 debatirán sobre los nuevos retos de la radio y a las 3 y media de la tarde sobre el futuro de la radio. Ese mismo miércoles a las 12 Héctor Ruiz Martín, experto en psicología cognitiva de la memoria y el aprendizaje, visita la UFV. Impartirá la conferencia online Conoce tu cerebro para aprender a aprender. También el miércoles el padre José Manuel Salazar presentará de 12 y media a 2 una conferencia organizada por el club Magda Arnold que tiene por objetivo abordar las crisis en la vida del creyente. Ese mismo día el café Newman sobre el amor para siempre será introducido por José Luis Parada, profesor de Humanidades de la UFV de 3 a 4. Es posible asistir presencialmente en la pecera del edificio H o de forma online a través de Zoom. Por último el viernes 11 de febrero se celebra el día internacional de la mujer y la niña en la ciencia con un encuentro entre investigadoras de la UFV. En esta jornada las estudiantes serán investigadoras por un día realizando varias actividades, entre ellas la creación de un programa de radio a las 12. Nos vemos la semana que viene con más actividades.